Teniendo como marco el Monumental Sabino de la Comunidad de Churipitzeo, les ofrezco esta panorámica previa a este evento que viene a realizarse aquí dentro de lo que es la Comunidad de Churipitzeo en el municipio de Pénjamo. Y vuelvo a reiterarlo, teniendo como fondo y marco musical el Monumental Sabino de Churipitzeo y en unos momentos más, amigas, amigos, para participar en un evento político que en esta ocasión se refiere a la campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Y pues ya los vemos, ya los observamos por ahí, que pues vienen, vienen pues a pie tierra, a pie tierra encabezados por el ingeniero Pedro Chávez Arredondo, candidato del Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de nuestro querido Pénjamo. Y es así como la Comunidad de Churipitzeo recibe a los candidatos del Revolucionario Institucional, el PRI. En un ambiente de fiesta es como se está viviendo en estos momentos aquí en la Comunidad de Churipitzeo. Por allá vemos al ingeniero Pedro Chávez. Las porras y el entusiasmo, sí señoras. Vemos a la ciudadanía saludando al ingeniero. Gracias por acompañarnos. Muy de la mano en compañía de su señor esposo, el ingeniero, que es fundamental la pareja del candidato. Pues sí, amigas, amigos, es una tarde, tarde noche de fiesta aquí en la Comunidad de Churipitzeo y en concreto en el espacio del Ojo de Agua, el legendario Ojo de Agua enmarcado por el hermosísimo Sabino, que pues es ya una tradición aquí en Pénjamo. Muy emblemático este sitio aquí en la Comunidad de Churipitzeo, cuántas historias, cuántas leyendas no se han contado aquí en el Ojo de Agua. Y el día de hoy recibe a Pedro Chávez, candidato a la Alcaldía de Pénjamo. También por aquí está nuestro candidato a diputado local, Pepe Herrera. Es así como ellos vienen haciendo esta campaña, invitando a la ciudadanía a su voto, a su confianza. Por aquí vemos a Pepe, Pepe, saludos, el Inge. Pedro Chávez Arredondo, candidato del Partido Revolucionario Institucional. ¿Mande? ¿Cómo ves? Pues veo muy buena respuesta de parte de las y las personas de Churipitzeo, ingeniero. De donde quiera nos han respondido así. Sí, ya lo vimos ayer por allá en la Comunidad de Churipitzeo. Por eso me preguntaban que si no me cansaba, no, hombre, al contrario, me da más ánimo. Ahí está. En la buena, ingeniero. Por acá está, Pepe. Y nuestra candidata a diputada, ¿cómo están? Muy contenta. Cada día más emocionada y más contenta del gran recibimiento que nos dan aquí todos los ciudadanos de Pénjamo. Venimos de un trabajo muy duro del municipio de San Francisco del Rincón, visitando ya seis comunidades. Y yo ya aquí llego y no me canso. Sigo con más alegría de toda esta hermosa gente de la comunidad que hoy nos está recibiendo. Y vamos a darle más para adelante. Gracias. Pepe. ¿Cómo estamos, mi gran Pepe? Panchito, con el gusto de saludar a tu auditorio. Pues venimos con muchos brillos, con mucha energía. Venimos recorriendo nuestro Pénjamo. Y bueno, con el gusto de decirles a los amigos de Pénjamo que vamos por la victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lupita, una sorpresa. Gracias, gracias, gracias. A todo el auditorio que siempre nos ve a través de su programa. Gracias, gracias de verdad. Pénjamo, mis respetos y mis respetos y mi reconocimiento siempre. Gracias. Que viva Lupita Guerrero. Aquí andamos. ¿Cómo ven, amable auditorio? Déjennos sus comentarios, que para nosotros son de suma importancia, porque nosotros somos su voz. Créanme que ningún, ninguno de los candidatos hasta el momento, pues, se había juntado así, papá. Pues no, estoy impresionado de ver el recibimiento que le están dando al ingeniero Pedro Chávez Arredondo. Muchísima, muchísima gente, se ve el entusiasmo y gente, gente de aquí. Hola, Rosalvita. A ver, un saludo al auditorio. Una de las personas más emblemáticas de aquí, de Churipiceo, mi amiga Rosalva. ¿Qué le pasó, mi jefa? Ya ve. Enhorabuena, Dios las bendiga. Pues, seguimos, seguimos avanzando, amigas, amigos, para, pues, ver el lugar en que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional habrán de dirigir un mensaje a todas estas personas que hoy, hoy están con los, con los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. ¡Fuera Vida! ¡Fuera Vida! ¡Fueros! 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 Pues, un gusto, amigas, amigos, en la tarde-noche de hoy, pues, concurrir y concordar con, pues, muchas, muchas personas conocidas aquí en esta emblemática comunidad del municipio de Pénjamo. Muchísimas, muchísimas personas que conocemos, las conocemos no de hoy, sino de muchísimos, muchísimos años. Un gusto, vuelvo a reiterarlo, ver a tanta, tantísima gente conocida que el día de hoy, pues, vienen, vienen a apoyar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Y las matracas que no paran. No se despeguen de esta transmisión, por favor, para que ustedes de viva voz escuchen al candidato, a cada uno de los candidatos, sus propuestas que tienen en beneficio de las y los ciudadanos. ¡Por Pedro Chávez vamos a votar! ¡Por los chávez, por los chávez gobernar! ¡Por Pedro Chávez vamos a votar! ¿Qué tal estas juventudes, no? A todo lo que da. Esta camarógrafa que se nos pierde, pues... ¡Perdida, perdida! ¡Perdida, perdida! ¡Y ¡Vamos bien! ¡Con el PRI vamos! ¡Y ¡Vamos bien! ¡Con el PRI vamos! ¡Y ¡Vamos bien! Pues ahí los dos candidatos El ingeniero Pedro Chávez Arredondo Y Pepe Herrera Flanqueando a la candidata Lupita Guerrero Una mujer incansable La hemos visto de comunidad en comunidad De colonia en colonia Haciendo esta tercia Con el ingeniero Pedro Chávez Arredondo Y con el licenciado Pepe Herrera La maestra Lupita Guerrero ¡Y vamos bien! ¡Con el PRI vamos! ¡Y vamos bien! ¡Con el PRI vamos! ¡Y vamos bien! Algo muy importante Y que quisiera recalcar Bueno, es que hemos visto a la señora La esposa del ingeniero Pedro Chávez Trabajando arduamente Al lado de su señor esposo Y eso es algo muy importante Porque bueno, la familia Es el núcleo de la sociedad Son los pilares de la sociedad De Chiquiccio ¿Qué recibió tan bello? ¿Qué recibió tan cangoso? Es la gente tan hermosa Pues bien, muy buenas noches Gracias a todos por su presencia Me permito por aquí presentar A las personalidades que nos acompañan Primeramente le voy a pedir Al señor David Cáverna Quien es el comisariado de esta comunidad Para que nos dé unas palabras ¡Bravo! Al contingente de los jinetes Recibiéndolos aquí en la entrada De la comunidad de Churipixé Cuna Un recibimiento muy caluroso Por parte de los jinetes A nuestro candidato A la presidencia municipal Que tenemos El ingeniero Pedro Chávez ¡Bravo! 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 Enseguida Pues ya Por aquí En el paso del tráfono del parque Profesor ¡Bravo! Muchísimas gracias Por su bienvenida Señor comisariado Pues bien Les voy a presentar A las personalidades Que nos acompañan Al ingeniero Pedro Chávez Cerrado Nos acompaña La diputada La candidata De la diputada Federal La maestra Lupita Guerrero ¡Bravo! ¡Bravo! En el paso del tráfono El señor Pepe Herrera ¡Bravo! ¡Bravo! También nos acompaña Con el ingeniero Pedro Chávez Todo su equipo De rectores Y síndico ¡Bravo! 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 Pues bien Le voy a ceder El uso de la voz A la candidata A la diputada Federal La maestra Lupita ¡Bravo! 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 Gracias Muy buenas noches Gracias a todos Los habitantes De la comunidad Por recibirnos Estamos trabajando Desde muy temprano Yo estuve en el municipio De San Francisco Del Rincón Y al llegar aquí No me canso La verdad Me da más motivación El recibimiento Que nos dan A los tres candidatos Y a todo el equipo Que hoy viene A defender Y a respaldar Este gran proyecto De trabajo Para los ciudadanos De Péngamo Muchísimas Muchísimas gracias Y mi aplauso Y el reconocimiento Es para todos ustedes Decirles Que hoy Quise sumarme A un gran equipo A un gran equipo De hombres Trabajadores De hombres Incansables Por ayudar Al municipio De Péngamo Estoy hablando Del ingeniero Pedro Chávez Candidato A presidente Municipal De Péngamo No me equivoqué Al subarme Al equipo De trabajo De él Y al de toda Su planilla Que lo acompaña Porque estoy segura Que ellos Defenderán Así como El ingeniero Pedro Como Pepe Herrera Candidato A diputado Local Y su servidora Lupita Llevero Defenderemos A los ciudadanos De Péngamo Con mejores Presupuestos Presupuestos Que deberán De aterrizar Aquí Que deberán De aterrizar Al municipio Para que Nuestro presidente Pedro Chávez Haga las gestiones Como lo ha hecho Siempre Defienda A todos Ustedes Y el presupuesto Que llegue Llegue a todos Los ciudadanos En el PRI No hay exclusión En el PRI Hay una inclusión Una inclusión Que debe hacerse Para todos Por igual Nadie debe De quedarse atrás Todos Debemos De avanzar De la misma Manera Por eso Más presupuestos Al campo Más presupuestos A la juventud Más presupuestos A las amas A las amas de casa A los jóvenes A los niños Y aquellas personas Que no nos olvidamos Las personas De la tercera edad Las personas Con alguna discapacidad También serán bien atendidas También serán bien atendidas Por eso les digo Que este día 6 de junio Mostré el suporte De confianza A estos candidatos Del PRI Al ingeniero Pedro Chávez Que estoy segura Será el próximo Presidente Municipal De Pénjamo Guanajuato Y también estoy segura Que aquí en el Congreso Del Estado Defenderá Con uñas Y dientes El presupuesto Que le corresponderá A los de Pénjamo A los ciudadanos De Pénjamo Para que Tendrá que revisar Bien el presupuesto Que debe de llegar Y yo De la mano De ellos Voy a trabajar Incansablemente Para que aquí Al ingeniero Pedro Chávez Lleguen los recursos Haya más gestiones Para los ciudadanos Del Pénjamo Sin olvidarnos Sin olvidarnos De ninguno De ellos Muchísimas Muchísimas Gracias Crean en el proyecto De estos candidatos Del PRI No nos rajamos Señoras y señoras Y no nos vamos A rajar Trabajaremos Intensamente Por todos Los ciudadanos De Pénjamo Por sus comunidades Sus colonias Pero sobre todo Por algo Más importante Por las familias De Pénjamo Guanajuato Muchísimas Gracias ¡Rueba, Rueba, Rueba, Volante! ¡Rueba, Rueba, Volante! ¡Rupita siempre adelante! Pues ya se hicieron Ustedes Las palabras De nuestra próxima Diputada Federal La maestra Rupita Guerrero También También queremos Agradecer Infinitamente Por las gracias Por este recibimiento A la asociación De jinetes Y al señor Felipe Pues bien Ustedes ya ven El gran equipo De trabajo Que trae consigo El ingeniero Pedro Chávez Cerredondo Gente honesta Gente con capacidad De gobernar Nuestro municipio De Pénjamo Guanajuato Sin duda alguna Así será Con su voto El próximo 6 de junio La salga El micrófono Pues A nuestro próximo Es el candidato Ahorita Pero sin duda Será nuestro próximo Diputado local Al señor Pepe Herrera Muy buenas noches A todos y cada uno De ustedes Qué gusto Estar recorriendo Nuestro Pénjamo Y qué gusto Estar aquí En la comunidad De Churipiceo Aquí se siente Uno Como en casa Porque aquí Vivimos muchas Muchas alegrías En este Ojo de agua En este Jardincito Que tenemos Ese par de sabinos Que hacen Sin lugar a duda Un testigo Del nombre De nuestro pueblo Que significa Lugar de sabinos Muchas gracias Y sobre todo Decirles a todos Y a cada uno De ustedes Seré En el Congreso Del Estado De llevarnos A esa posición Un gestor Incansable Para apoyar Sobre todo En el tema De los presupuestos A los temas De las mujeres De los campesinos Pero sobre todo Más allá Hacer un compromiso Con la gente De Churipiceo Aquí viví Muchos años Mi infancia Aquí jugué Mucho tiempo Aquí viví Y tengo Grandes amigos Y déjenme decirles La comunidad De Churipiceo Da para más Y esta comunidad Tendremos que hacerla Más turística Porque se requiere Para implementar Mejores sueldos Mejores salarios Con la atracción De los visitantes Que ejercen Su economía En este lugar Sin duda alguna Ustedes son gente cálida Sin duda alguna Ustedes sabrán Hacer la hospitalidad A todos A quienes Habremos de promover Y como no comprometernos Tenemos Sin lugar a dudas Un grupo De hombres Y mujeres Que tienen Exagerada experiencia Aprobada Que son honestos Y que sobre todo Son la planilla De quien será Nuestro próximo Presidente municipal Pedro Chávez Arredondo Y seguro estoy Que para poder Elevar Y darle otra Dimensión A esta comunidad Me comprometo Que con el ingeniero Pedro Chávez Arredondo Trabajaremos Incansablemente Para gestionar Recursos Y podamos darle Una cara Más digna A esta bonita Comunidad Gracias por Recibirnos Gracias Por estar aquí Con nosotros Y este próximo 6 de julio Recuerden Que votemos Por el PRI Por los candidatos Por los candidatos del PRI Y sobre todo Antes de despedirme De agradecerles a ustedes El acompañamiento Y sin lugar a dudas Su apoyo Con toda nuestra Presidenta del partido Fátima Fátima Desarrollo Desarrollo Y que si ustedes Y que si ustedes A exponerle A exponerle Todas sus A exponerle Sus necesidades De su comunidad Sin duda alguna Tenga la plena Seguridad Que les dará solución Con ustedes Nuestro candidato Del PRI El ingeniero Falta de atención De parte De las autoridades Para la gente De Pénkamo Que no los reciben Que no los atienden Que se sienten Rechazados Eso no se vale Tenemos que cambiar Las cosas Para bien Tenemos que abrir Las puertas Para que la gente De Pénkamo Pueda asistir A presidencia Y bien nosotros En la administración Municipal Encabezada Por Pedro Chávez Amigos Que les tiendan Las manos Que les abran Las puertas Y que les resuelvan Problemas Me da gusto Contar con los Jinetes de Pénkamo De acuerdo Cuando estaba En Casa Agraria Que llegó Felipe A pedirnos Que se los apoyábamos Por la primera Cabalgata Y efectivamente Los apoyamos Y trabajamos Con ellos Hoy quiero decirles A los Jinetes de Pénkamo Que en Pedro Chávez Habrán de encontrar aliados No habremos De politizar Su trabajo Su ejercicio Su agrupación Habremos de apoyarlos Porque además Quiero decirles Que en presidencia Municipal No habrá diferencias No habrá partidismo Una vez que ustedes Nos elijan Habremos de actuar De manera responsable En beneficio De toda la gente De Pénkamo No en beneficio De un grupo de personas También seremos Vigilantes Del recurso De los impuestos Del presupuesto De ustedes Para que sea aplicado Al 100% En beneficio De la ciudadanía De Pénkamo No en beneficio De los bolsillos De la gente Que trabaja En presidencia municipal Ya no se vale Que siempre Salgan presidentes Millonarios Trabajando 3 años Y los funcionarios Por igual En el caso De Pedro Chávez Y la gente Que trabajó Con él O conmigo En aquel momento La gente Salimos Como entramos Trabajamos Para la gente No para nosotros Al día siguiente Que salimos Nos integramos Al trabajo A lo nuestro Para seguir manteniendo La familia No se vale Que siempre Se estén aprovechando De los recursos Del pueblo Habremos de trabajar En beneficio De la gente No es beneficio De nosotros La respuesta Si ustedes Será positiva Habremos de ampliar Los recursos Habremos de hacer gestión Para poder resolver problemas No se vale Que el presidente municipal Se esté quejando siempre Que no hay presupuesto Pero uno se anime A salir A tocar puertas Ya sea de gobierno Del estado O ya sea de gobierno federal En mi caso Habré de trabajar Para bajar recursos No me importa De qué partido Sea gobierno del estado Y gobierno federal Que interesará Resolver problemas De la gente A eso vamos A trabajar Por el bien del pueblo No a trabajar Por el bien de nosotros Tenemos proyectos Que habremos De aterrizar Tenemos visto Que habremos De poner Un centro de acopio Para poder Promover La producción De hortalizas Que venga a servir Para que haya más empleo Y beneficio Para el campo Igualmente Habremos de trabajar Para un molino de trigo Para poder propiciar La producción De semilla de trigo Y transformar El pénjamo Esperemos que pronto Tengamos un producto Que se ha salido De pénjamo Con un nombre De pénjamo Galletas Pan Harina Tenemos que hacer Crecer al campo Tenemos que tener Beneficio Para el mismo Igualmente A los comerciantes Les digo Que habremos De recuperarlos Y habremos De sacar Un programa Que se llame Crédito a la palabra Del comerciante Donde no firme nada Solamente Empeñen su palabra Y les habremos De prestar Sin intereses Para que puedan pagarlo Con la misma Venta de subienda Habremos de hacer Entonces Cosas Que beneficien De pénjamo Como lo será También El crédito A la palabra Del campesino Donde les habremos De prestar recursos Para que puedan Ellos comprar Sus insumos Más baratos Y puedan producir Mejor Entonces Trabajaremos Para la gente Del municipio No trabajaremos Repito A favor De los De los De los trabajadores De presencia Municipal Haremos el esfuerzo Para que las cosas Salgan bien Y las haremos bien Yo agradezco A la gente De Chury Que nos den La oportunidad De servirles Agradezco A la gente De Chury Que nos estén Recibiendo Y tengan La plena seguridad De que habremos De dar resultados Habremos de regresar Para revisar Las necesidades De Chury Habremos de regresar Para platicar Y poder tomar La determinación De que vamos a hacer Para atenderlas Habremos de hacer Entonces Una presidencia Amigable Amigable con Chury Amigable con Pécamo Con el PRI Vamos Y vamos bien Conoce al pueblo Y sabe gobernar Por Pedro Chávez Vamos a votar Conoce al pueblo Y sabe gobernar Por Pedro Chávez Vamos a votar Con el PRI Vamos Y vamos bien Con el PRI Vamos Y vamos bien Con el PRI Vamos Y vamos bien Vamos a ceder la palabra A Felipe Bravo Muchas gracias Ingeniero Es un placer Estar saludándole Aquí En plena campaña He escuchado Sus propuestas Y me son gratas Usted ya vio Que estuvimos aquí Algunos jinetes Cada comunidad Tiene por lo menos Un jinete Más de 700 comunidades Sabe por qué No están todos aquí Porque no tenemos Un remolque Para totada Ingeniero Cuando llegue a la silla Presidencial Le pedimos Acuérdese De los jinetes De peca Esta asociación civil Ha luchado bastante Por sobresalir A nivel internacional Lo logramos Una ocasión Pero de ahí Nos fueron usurpando Lutraron Con nuestro proyecto Y nos marginaron Le pedimos Nuestro municipio Es rico En cultura Es rico En toda región Que nos paremos No solo Churipitzeo Que es un encanto Y es el logotipo Principal De nuestro Pénkamo Lugar de Sabinos Le pedimos Que cuando llegue A la silla presidencial Acuérdese Para llegar A ese lugar Necesitamos nosotros Los jinetes El programa De Bridón Que trasciende Fronteras Y que llegue A todos los rincones De nuestro México Le pedimos Que siga luchando Que siga luchando Y que llegue A ese lugar Hay muchas cosas Más que quisiera decirle Solo le deseo Éxitos ¡Bravo! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Los jinetes! ¡Los jinetes! ¡La, la, la! Bueno, Felipe Con su agrupación Tengan la plena seguridad Que en su momento Nos habremos de sentar A platicar Y revisar Sus necesidades Y con la plena seguridad También De que habrán De ser atendidas Yo creo que Hay que motivar La cultura Hay que motivar Nuestras tradiciones Y ustedes son Parte de ellas Repito En su momento Habremos de dar respuesta Estamos seguros Que con el apoyo De la gente Habremos de lograr El objetivo De la presidencia municipal Un día después De que ganemos Estaremos puestos Para platicar Y revisar Su situación Votar por Pedro Chávez Es asegurar Que nuestro presupuesto Sabrá administrar Votar por Pedro Chávez Es asegurar Que nuestro presupuesto Sabrá administrar Pues miren gente bonita De esta comunidad Ya escucharon ustedes Las propuestas Que trae consigo Cada uno De los datos El ingeniero Pedro Chávez Arredondo Y tenga la plena seguridad Que es un hombre Que cumple Es un hombre De trabajo Y es un hombre Cercano a la gente No se les olvide Este próximo 6 de junio Depositar A favor de los candidatos Del PRI Su voto Para llevar a Péjamo A un desarrollo Totalmente directo Voy a ceder la palabra Por aquí A la señorita Elizabeth Cabello Elizabeth Cabello ¿Dónde estás por ahí? Bueno Mientras llega La señorita Elizabeth Por aquí La intervención Del señor Jesús Torres Presidente De la comisión Del agua ¡Bravo! ¡Arabío! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Va a ganar! ¿Alguna otra gente Que por aquí Quiere intervenir Hacerle una petición A los candidatos De alguna necesidad Que tengan en su comunidad O una solución Que quieran Para ustedes De manera personal Ah, ok A ver, miren Si alguien quiere decir algo Sin micrófono Sin problema Los escuchamos Igual también Si al término del mitin Quieren platicar Con un señor O con el candidato A diputado local O la candidata A diputada federal También con gusto Podemos platicar Con ustedes Ustedes digan Si quieren platicar Con micrófono De manera directa Sin micrófono O ya Personalmente Con el PRI vamos Y vamos bien Con el PRI vamos Y vamos bien Con el PRI vamos Y vamos bien Aplausos Aplausos